Ay amigos, está corriendo viento horrible, ya probablemente va a llover, y así es, ¿no? Criar en invierno, ahorita ya cuando vemos que va a llover, lo que hacemos nosotros es ya llegarle a comer a los pollitos de engorde, para luego proceder a encerrarle en la jaula Ellos todavía duermen en la jaula, ya más adelante aquí, cuando no están los pollos de engorde los pollitos bebés que están al otro lado, los que les muestro a diario, van a proceder a pasar aquí, ¿no? Van a estar acá, pero eso va a ser cuando los pequeños tengan un mes Por el momento, lo que vamos a hacer ahorita es darle de comer, queda un poco de comida acá Como siempre, mezclando engorde con maíz, ¿no? Intentándole enseñar a comer maíz, pero fíjense, fíjense acá Dejan el maíz, no quieren comer maíz, así que vamos a proceder a darle Ya está Ahora vamos a esperar a que puedan comer un poco más Vamos a dejarle a que termine, ¿no? No podemos dejarle que duerman libre en el suelo Está empezando a llover horrible Y ustedes tienen que darse cuenta si llueve horrible Y sus pollos no están acostumbrados a dormir así libres Probablemente el pollo podría dormir afuera Y la lluvia puede caer encima de ellos, ¿no? Si la lluvia cae encima de ellos Pues olvídense, amigos, al día siguiente van a amanecer con gripe, enfermo Y como son pollos de engorde en este caso Podrían llegarse a morir rápidamente Con los pollos criollos todavía más diferentes O más resistentes, se puede hacer un tratamiento, ¿no? Cada tipo de raza de pollo es distinto Cada tipo de raza de gallina, de pollo Va a tener un tratamiento diferente, ¿no? Para mantener a los pollitos con vida Ya no falta casi nada para que se vayan los pollos de engorde Y lo que me está preocupando es Una vez que se vayan los pollos de engorde La gallinita de acá francés La gallina de raza francés Se va a quedar solita, ¿no? Y no sé qué vamos a hacer cuando se queda solita Obviamente que si más adelante va a ir al campo Pero cuando está sola, va a llorar Podría ser que nos compramos otro pollito Desde ese tamaño, de ese mismo tamaño El único problema es que tal vez no se puedan adaptar, ¿no? Y así que no sabemos qué hacer bien, ¿no? Cuando ya se van los pollitos de engorde Por el momento, ya los pollos de engorde El sábado se va a ir uno, ustedes saben Y quiero que se fijan Los pollos de engorde han comido todo lo que viene a ser el engorde Y no han comido nada de lo que viene a ser el maíz, ¿no? Le han dejado todo el maíz ahí Están escogiendo Solo escogen el engorde Lamentablemente no hemos podido domesticar bien A estos pollos de engorde A los blanquitos Para que aprendan a comer maíz Así que amigos Ahorita ya procedemos a encerrar acá en la jaula Y pues eso es todo, ¿no? Es algo cuando llueve Se tiene que hacer eso Suscríbanse Bueno, pues va a hacer... Vamos a hacer Y pues vamos a hacer ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias!